Oh papá, 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 papá Abaz tu perro, ah, uah Jorge Alzaura Te va pa' para donde, moreno, moreno Bólando, ahí mate, moreno, ahí mate Moreno, ahí mate, moreno, ahí mate Eh, no, pa, 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 pa Oh papá, papá, gas Eh, oh Eh, eh, eh Uh, eh, eh lujanda meivi Eh, Kodila, eh Jorge Alzaura No to na mandato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!